Paga el que viene. La municipalidad cerraría un acuerdo con TEXA para pagar la deuda a partir del año próximo. Serían 36 cuotas que debería afrontar la gestión del futuro intendente. Por otro lado, confirmaron que el SUEM recibirá una suba del 15%, aunque falta definir los plazos. En el camino al Palacio 6 de julio, los candidatos a intendente de las fuerzas mayoritarias terminan de definir sus posturas para el debate del domingo. Los postulantes expondrán sus planes, responderán preguntas e intercambiarán propuestas e ideas. Transmitirá el 12 a partir de las 9 de la noche. Hubo equivocaciones horrorosas. Eso dijo el juez federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires sobre las primarias. Manuel Blanco aseguró que nunca se detectaron tantos errores en un recuento. El gobierno nacional había calificado de chantadas los cuestionamientos. Brutal ataque en México. Un grupo narco disparó discriminadamente y lanzó granadas en un casino de Monterrey y provocó la muerte de al menos 53 personas. El presidente Calderón calificó el hecho de aberrante acto de terror y barbarie. Sigue la búsqueda de candela. Las autoridades aseguran que ya se hicieron 500 allanamientos para ubicar a la nena de 11 años desaparece el lunes en el Gran Buenos Aires. Ofrecen 100.000 pesos de recompensa a quien aporte datos. La presidenta Cristina Kirchner recibió anoche a la mamá. Cordobeses contra tucumanos. A las 21, Instituto recibe a Atlético Tucumán en el Monumental de Alta Córdoba. El técnico Darío Franco repite equipo por tercera vez. A las 21.30, Talleres visita a San Martín. El Chau Chavianco hace dos cambios, ingresa a Erros por leyes y Agustín Díaz por Luz Farías. Uno más para la vitrina. La Unión Europea de Fútbol premió a Lionel Messi como el mejor jugador del continente. El argentino recibió 38 de los 53 votos de periodistas especializados. Su compañero Xavi Hernández y Cristiano Ronaldo quedaron detrás de él.